Un poco mirando hacia atrás, reconoce y recupera los principios y los valores como fundamento y base del Estado. Hoy hemos suscrito un convenio con el Tribunal Constitucional Plurinacional para generar una sinergia que nos permite estructurar una alianza estratégica y de esta manera, nítidamente, nosotros garantizamos una educación idónea de quienes hoy están formándose en el área jurídica acá en la Universidad de Domingo Saúl. Es muy importante, me parece, para los estudiantes de la universidad y la suscripción del presente convenio, toda vez que a partir de él vamos a poder facilitar, por un lado, cursos como el que hemos tenido hoy, charlas magistrales, seguramente talleres en los que podamos trabajar participativamente y ustedes puedan ir aprendiendo.